Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dentro de 25 años el número de personas con diabetes se duplicará. En la Cocina que te cura vamos a preparar un plato específico para la diabetes, especial para los niños. Son unos espaguetis integrales con salsa de calabaza. Vamos a prepararlos. Pues nos ponemos el delantal y empezamos a cocinar. El plato este que os voy a enseñar es un plato que aunque está pensado para los niños, ya veréis como a los mayores os encanta. Bueno, vamos a empezar. Es muy sencillo, muy sencillito. Y además luego tiene muchas variaciones, ya veréis. A ver, lo primero de todo, ¿qué tenemos que hacer? Os voy a enseñar los ingredientes. Ingredientes de la pasta integral, que la podéis comprar, yo la he comprado de trigo, pero la podéis comprar de espelta o de cualquier otro cereal. Calabaza, un poco de orégano, unos guisantes, que también lo podéis sustituir o por lentejas o por garbanzos. Jugar un poco con las variaciones. Luego tendréis que mirar efectivamente los hidratos de carbono que va a tener cada plato. Pero bueno, de esta manera os aseguráis de que va a ser un plato específico para diabetes. Unas nueces también, una cebolla y un ajo. ¿De acuerdo? Muy sencillito. Empezamos. La calabaza la vamos a cocinar al vapor. Cuando cocinamos los ingredientes al vapor van a tener todos los nutrientes que necesitamos. No van a perder propiedades. Entonces, sabéis que la calabaza es muy rica en vitamina A, beta caroteno. Pero para la diabetes es un plato fenomenal. Lo ponemos aquí, ¿vale? Con un poquito, ponemos un poquito de agua abajo, como ya sabéis, ¿no? Ponemos un poquito de agua abajo, la calabaza encima y añadimos un pelín de sal. Con esta cantidad aproximadamente es como para cuatro personas. Pero eso luego ya depende de que queráis añadirle más salsa o que queráis añadirle mejor otro tipo de verduras. La pasta, cuando el agua esté hirviendo, le añadimos igual un poco de sal. Un poquito de sal. Mejor siempre cuando el agua esté hirviendo, va a tardar menos en empezar a cocinarse. Y añadimos nuestra pasta. Lo bueno es que, aunque ya os digo, es un plato para niños, podéis meterle otro tipo de formas. No solamente otro tipo de cereal, sino otro tipo de formas. Sabéis que las pastas integrales biológicas, como siempre os digo, deben de... No sé, pues que sean de trigo sarraceno, de cebada o de centeno. Y ya sabéis que tienen de tornillitos, de muchas formas. Y a los niños eso les encanta. Bueno, pues lo que voy a hacer es dejar cocinar la pasta y la calabaza. Y ahora seguimos con el plato. ¿Os parece? Hemos terminado de cocer la pasta. Mirad cómo ha quedado. Y hemos aprovechado el agua de la cocción. Cuando vosotros cocináis pastas integrales y biológicas, lo que tenéis que hacer es aprovechar el agua de las cocciones. ¿Para qué? Pues para una sopa, para un guiso, para cualquier plato que necesitéis agua. En vez de agua, pues añadís esto. Porque pensar que todos los nutrientes los habéis dejado en el agua. Ahora, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues picar un ajo. Un ajo picadito. Vamos a poner fuego un poquito más flaco. Y una cebolla. Simplemente eso. Lo añadimos a la sartén y un poco de aceite de oliva virgen extra. Como siempre os digo, importantísimo. Utilizar siempre aceites de primera calidad. Los aceites refinados no son muy saludables. No necesitamos añadir como un par de cucharadas soperas, más o menos. La cebolla. La vamos a cortar en finas lunas, así, muy pequeñitas, para que se nos haga rápidamente. Pensad que esta va a ser la base de la salsa. Añadimos aquí. Dejamos otro poquito al fuego. Y ahora vamos a moverlo un poquito. A ver. Vale. Aquí si queréis le podéis añadir también, pues no sé, alguna hierba aromática, un poco de tomillo, un poco de alguna hoja de orégano. No sé, si queréis variarlo un poquito el sabor. Voy a añadir un poquito más, porque esta cebolla es bastante grande y con esto es suficiente. Vale, con eso es suficiente. Dejamos pochar con un pelín de sal por encima. Va a ayudar a que se ablande. Así. Un poquito de sal. Y simplemente, bueno, pues dejar que se poche unos minutos. Como os comentaba, el plato este está calculado para una ración para, ¿sabéis, no? En el tema de la diabetes, cuando son raciones de 10. Entonces, estos son, pues, 7 raciones. El plato este va a tener 74 hidratos de carbono. Todo medido. Para que, sabéis que las personas que tienen diabetes tienen que controlar mucho, sobre todo las del tipo 1, que, por desgracia, cada vez es más abundante, tiene que controlar mucho la cantidad de hidratos de carbono que necesitan para su salud. Bueno, pues, este plato tiene exactamente 74 hidratos de carbono. Dejamos que se poche esto unos minutos y ya lo único que nos va a quedar es sacar la calabaza que hemos cocinado al vapor. Mirad cómo nos ha quedado. La vamos a triturar con la cebollita y el ajo. Bueno, preparamos la salsa y ahora os enseño cómo completar el plato. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos terminado de triturar la calabaza con la cebolla y el ajo. ¿Os acordáis? Bueno, pues nada. Fijaros qué crema nos queda aquí. Para hacer esta crema le he ido añadiendo un poquito de agua de la cocción que os estaba comentando, de la cocción de la pasta. Ahí tiene más sabor y entonces le estamos transmitiendo también nutrientes. ¿De acuerdo? Vamos a montar el plato ya. Vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí, que esto ya nos sobra. Y vamos a montar el plato con los ingredientes que nos quedan. Esperad, tengo aquí un mantelito. Para que quede mucho más presentable el plato. A ver. Primero, la pasta. Ponéis abajo. ¿De acuerdo? A continuación, le echamos la salsa por encima. La salsita. Y ahora. La podéis dejar aparte en la salsa para que quien quiera echarse más en casa, pues que se eche. Echamos los guisantes. A ver, ¿dónde tengo yo esta misma? Echamos los guisantes por encima. Con esto estamos haciendo un plato completo, ¿eh? Sabéis que cuando juntamos los cereales con las legumbres, estamos haciendo un plato con todos los aminoácidos esenciales, todas las proteínas. Por eso os digo que es muy interesante para los diabéticos hacer este tipo de platos. A continuación, le vamos a añadir unas nueces. Muy interesante, ¿eh? También, aceites grasos insaturados, las nueces. Y podéis hacer lo mismo. Esto es para decoración. Pero en el plato de cada uno, si quiere, que se añada más. Y ya lo último. La pasta, ¿cómo no va a llevar un poco de orégano? O albahaca. ¿Eh? Algo que le dé un poco de aroma. Un poquito de perejil. O de melisa. O de cualquiera. Yo le estoy poniendo orégano y el plato está servido. Espero que os guste, ¿eh? Un poquito de perejil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!